Casamatria Casa de las Mujeres continúa con sus puertas abiertas este 2021. Su atención a mujeres víctimas de violencias basadas en género se traslada de nuevo a la presencialidad, bajo todas las medidas de bioseguridad. La institucionalidad tiene el deber y la obligación de acoger a las mujeres que están en esta situación y brindarles toda la información a la que tiene derecho, sobre sus derechos. El llamado es a decirle a las mujeres que seguimos presentes, que no están solas, que Casamatria tiene sus puertas abiertas y que aquí les esperamos, que estamos prestando nuestros servicios presencialmente con todas las medidas de bioseguridad, están nuestros equipos en disposición de atender los requerimientos. Aunque Casamatria no es una ruta de atención, sí es una entidad que puede activarla. Por favor, tenga en cuenta cualquier situación de violencia basada en género para denunciarla bajo estricta confidencialidad.